Alejandro Fernández y esto es Para Vivir, aquí en otro radio. Se muere cada noche de desamor. Qué difícil es dibujar ausencias de ti, soñando con las sombras de ese tiempo feliz. Qué difícil es escapar a mi soledad y a tantas ilusiones que volverán solo huellas de la llave, solo trazos de un querer. Aunque de quitarme, de pena y fría, se muere la maldía. Para olvidar me falta tiempo, para llorar me sobra vida y no habrá dolor más grande que no volverte a ver. Para esperar me falta fuerza, para intentar me sobra fe. Y se escapa de mis manos la mujer que tanto amé. Para volver me sobran ganas, para aceptar me falta el alma. Y se escapa entre las sombras, quien me diera su luz. Me queda tanto para amar mi corazón y mi juventud. Pero a pesar de lo que tengo, para vivir me faltas. Que difícil es aceptar que ya no estarás. Quedo en el desierto de mi soledad Solo huellas de la llave, solo trazos de un querer. Alvierta ya, letana y fría, se muere la maldía. Para olvidar me falta tiempo, para llorar me sobra vida. Y no habrá dolor más grande que no volverte a ver. Para esperar me falta fuerza, para intentar me sobra fe. Y se escapa de mis manos la mujer que tanto amé. Para volver me sobran ganas, para aceptar me falta el alma. Y se escapa entre las sombras, quien me diera su luz. Me queda tanto para darte mi corazón, mi juventud. Pero a pesar de lo que tengo, para vivir me faltas tú.